Bueno, platícame de tu iniciativa sobre la rehabilitación de esta importante parada para los alumnos de medicina y que también tiene un impacto para la Unidad Integral de Procuración de Justicia y también, por qué no, la jurisdicción sanitaria, pues de que tiene su centro de salud y un área de rehabilitación también importante. Sí, así es. Muchas gracias por el espacio. Y pues ya llevamos dos días, el día de hoy culminamos con la remodelación para hacer la donación al Honorable Ayuntamiento de Poza Rica de esta restauración de esta parada de autobuses que la verdad estaba un poco deteriorada, le hacía falta la mitad de la banca, la mitad del techo y además presentaba un riesgo para la sociedad porque le hacía falta soporte en una de sus bases, en una pata que le daba pues el soporte a toda la estructura. Entonces, el día de antier retiramos esa pata para llevarla al taller para que fuera producida, para que fuera remodelada. El día de ayer se instaló, al igual que la banca y la primera parte del techo. El día de hoy, desde temprano, de igual manera, se colocó la segunda fase del techo y se pintó toda la estructura. Y entonces, pues bueno, acabamos de culminar con las actividades de remodelación para así poder llevar a cabo esta donación que hace la Asociación Civil Juan Manuel Rodríguez HACE. Premio Nacional de Juventud, ¿nos recuerdas cómo fue esa situación de aquella vez que participaste? Sí, en el 2014 gané el Premio Nacional de la Juventud en el rubro de Compromiso Social por estar trabajando por una cultura de paz en las escuelas. Al día de hoy ya son más de 10 años que estamos trabajando bajo este tenor. En esta inversión, ¿cómo surge los apoyos económicos? Porque es una importante inversión. Así es, fue por parte de recursos propios y además también se ocupó el recurso que nos están donando personas de gran corazón para poder contribuir a estas causas. El impacto social, ¿cómo lo ves tú? Es algo muy interesante este punto porque así vamos a estar dando ese refugio, vamos a llamarle así, a los estudiantes, a las personas que vengan a aguardar por un transporte para poder llegar a su hogar. Hay que recordar que en esta zona son muy fuertes los soles, el calor es muy intenso, entonces esto los va a ayudar un poco a resguardarse de toda la luz solar y además que ya viene la temporada de lluvias del agua también. Entonces es algo que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con mucho respeto para todos los ciudadanos de Poza Rica. ¿Hubo algunos compañeros que te estuvieron ayudando? Sí, por supuesto, contamos con unos amigos que nos vinieron a apoyar como mano de obra o incluso con un poco de su donación, que es de las que comento hace un momento. ¿Tu invitación para la población en general a aquellas organizaciones civiles que se sumen a poner un granito de arena? Sí, por supuesto, nosotros para eso estamos, para darle un poquito de lo que nos ha dado esta tierra por tantos años. Entonces es un gusto para mí poder regresarle a Poza Rica algo de lo mucho que me ha dado. Finalmente, ¿qué actividades estás teniendo como parte del Centro Contra el Bullying? Es una cuestión muy importante en una lucha que es generacional. O sea, cada generación nuevo enfrentamiento para erradicar esta lamentable situación en la niñez. Totalmente. Pues seguimos realizando el acompañamiento y la ayuda de manera completamente gratuita a las víctimas y a los agresores de bullying. Pero también apoyamos a cualquier joven que tenga una iniciativa y que tenga el hambre de poder trabajar en cualquier área, no necesariamente bullying. En cualquier área que quiera desarrollar un proyecto, nosotros los podemos apoyar para que hagan realidad sus sueños. ¿Dónde te pueden localizar los que tengan interés o la necesidad de recibir los apoyos? Nos pueden buscar en cualquier red social en Facebook, Instagram y en YouTube como Centro Contra Bullying. En Instagram es Centro-Contra-Bullying y también en las páginas de la asociación que es todo de corrido. Juan Manuel Alonso Rodríguez, AC. ¿Algo más que quieras saber? Los invito a que cada quien trabajemos desde nuestras trincheras para poder dejar un mejor mundo del que hemos encontrado. Y con este lema que llevamos de hace más de 10 años, que es el trabajar por una cultura de paz en las escuelas.